Yo fui en Berlilo Aiza y elegí una foto que tiene rojo porque a mí me encanta el rojo y tiene muchos diamantes. El problema es que... Nosotros también tenemos diamantes, pero del tianguis, como dirían, es mi querido médico. ¡Qué bien! Quiero que vean el anillo. O sea, sí, sí, ya...